Una televisión total, un nuevo concepto de comunicación global. Tratamos de sacar lo cercano al mundo, creando cauces de retroalimentación mediante las herramientas que la nueva era digital pone a nuestro alcance. TV Centro Andalucía es algo más que un medio de comunicación enmarcado en un territorio concreto. Quitamos a la televisión el corsé que suponen los soportes físicos, como el cable, para valernos de la tecnología IPTV, utilizada ya por el 78% de los teleespectadores centroeuropeos. Nos sentimos en el deber de proporcionar a la Subética una plataforma donde satisfacer las nuevas necesidades creadas por la Sociedad 2.0 y, además, hacerlo de la forma más rápida, fácil y cómoda. Traemos el futuro al presente, por soporte, por medios, por profesionalidad, por frescura, por pluralidad, por compromiso. TV Centro Andalucía será una referencia en el mapa mediático regional, puesto que elaboraremos un producto desde aquí y para todo el mundo, hablando con nuestro acento, proyectando la verdadera imagen de lo que somos. TV Centro Andalucía, un nuevo concepto de comunicación global.